Celebra Guaem 60 años de patria, ciencia y trabajo, 60 años de trascender en la educación superior. La rendición de cuentas de nuestra institución, más de una obligación, es un principio que detectamos y defendemos de su vida en el año. Este jueves 3 de marzo, tal y como lo rige la ley universitaria, el rector de la Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho Jorge Olvera García, dio cuenta de los logros y resultados obtenidos durante el último año. Por eso creemos en la universidad, porque creemos en la libertad del hombre y en su derecho a la cultura. Los jóvenes educan el día de hoy en una universidad que es primer lugar en programas de licenciatura acreditados en México y la primera institución que avala a nivel nacional. Mediante un video de aproximadamente 10 minutos, el actor mexicano Noé Hernández, egresado de la Facultad de Humanidades de la UAEM, recorrió las actividades realizadas durante los primeros tres años de la administración 2013-2017, en los ámbitos de la docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión y vinculación, así como cooperación internacional. Su sistema de educación media superior, calidad de certeza, calidad que merecen los mexiquenses, quienes pagan esta universidad del pueblo. El ranking mundial que es, nos coloca entre las 10 mejores universidades mexicanas. Y por eso fuimos invitados a la gira presidencial que se desarrolla en estos momentos en el Reino Unido. Y por eso, celebro que nuestro presidente de la República continúe ampliando los horizontes de México a través de las universidades. Hoy, la UAE es conocida en Santiago de Compostela, España, en la Universidad del Norte de Texas, en la Plata Argentina, con tres oficinas de enlace que son embajadoras de la calidad de esta universidad, cumpliendo con la misión de abrir puertas y tender lazos que permitan que más alumnos construyan para la entidad plataformas de entendimiento académico con el mundo. Enérgico y con un discurso impecable, el rector de la máxima casa de estudios mexiquense, aseveró que pese a que la universidad ha sufrido recortes presupuestales, no se aumentarán las cuotas de inscripción, ni se reducirán el número de becas otorgadas a alumnos brillantes que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a ser de México un mejor país. El rector será el primero que defienda la autonomía universitaria, principio esencial de esta prestigiadísima universidad. La rendición de cuentas en nuestra institución, más que una obligación, es un principio que detentamos y defendemos los universitarios. Ante el jefe del Ejecutivo Estatal, así como de los representantes de los poderes locales, del presidente municipal de Toluca, el rector del Politécnico Nacional, embajadores y ex-rectores, Olvera García agradeció la confianza y el apoyo del gobernador Herubiel Ávila Villegas, aliado en la labor educativa, quien desde el inicio del programa de becas al extranjero, beneficia a los alumnos Guaem. La Guaem ha conquistado el segundo lugar nacional entre las universidades públicas estatales en programas acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Un mérito muy importante que el Ejecutivo del Estado, los mexiquenses, le reconocemos a nuestra universidad. Y nueve de sus planteles de la escuela preparatoria son considerados de calidad por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior. 40.234 alumnos son beneficiados con 54.740 becas, de las cuales 30.663 fueron de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación. 12.661 para fortalecimiento del perfil profesional. 581 para alumnos con desempeños destacados en eventos académicos, científicos, deportivos, culturales y en programas de movilidad estudiantil nacional e internacional. Y 10.835 a la eficacia terminal y permanencia escolar. En este ejercicio de rendición de cuentas, se realizó la cancelación de la estampilla postal conmemorativa al 60 aniversario de la transformación del Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el evento se dieron cita el secretario general de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga, el secretario de Educación del Estado de México, Simón Iván Villar Martínez, así como las senadoras de la República, Ana Lili Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia. Le felicito por la apertura de la unidad académica en la Córmula, especialmente con las carreras de ingeniero químico, de producción industrial, mercadotecnia, nutrición, entre otros, en donde el Gobierno del Estado de México invirtió más de 77 millones de pesos, producto de las gestiones y los convenios que tenemos con nuestra universidad y especialmente con ese ánimo de colaboración que tiene nuestro rector. Por otra parte, Olvera García indicó que durante el 2015, al participar en diversas justas deportivas, universitarios obtuvieron 39 medallas, 17 de oro, 11 de plata y 11 más de bronce. Además, cuatro estudiantes de la institución en las disciplinas de atletismo y box representarán al AGUAEM, al Estado de México y al país en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Con respecto al ciclo escolar anterior, la matrícula de la Autónoma Mexiquense se incrementó en más de 4.000 alumnos. Hoy realizan sus estudios en la institución, 77.465 jóvenes. Finalmente, Herubiel Ávila Villegas y el rector Jorge Olvera García inauguraron en la Galería Fernando Cano, del Edificio de Rectoría, la exposición De lo Material a lo Divino, de Antonio Mañón, abierta al público en general hasta el próximo 3 de mayo. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez. ¡Gracias! 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 Gracias.